Te di la vida en cada abrazo Creí que era firme en nuestros lazos Ayer como a las diez me pusiste el mundo al revés No hay después ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía Me das la espalda con desprecio Te vas pero lloras en silencio Yo te conozco bien, jamás seré un recuerdo para ti Deja ya de fingir ¿Y qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás para sacarte de mi amor ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé que aún sigues siendo mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!